Bienvenidos, jóvenes, a la nueva jornada de clases virtuales. Iniciaremos con la parte número 2 del tema hombre, sociedad, Estado y Derecho. Al final de la clase, identificamos que el Estado era el elemento político-jurídico de la sociedad y que el Estado estaba conformado por dos elementos. Un elemento personal integrado por gobernantes y gobernados. Y un elemento espacial o territorial que es la parte terrestre horaria geográfica en donde el Estado cumple sus fines y objetivos. En esta jornada ampliaremos más sobre el tema del Estado. Y entramos a analizar el mínimo. El Estado, jóvenes, es uno de los temas y nociones más complejas y controvertidas en el ámbito de las ciencias jurídicas, políticas y sociales. En general, esto desde el punto de vista que en su origen y naturaleza estipula sus fines y objetivos. Pues bien, para algunos pensadores, el Estado es un organismo natural, semejante a los organismos biológicos. Para otros, es el alma nacional o espíritu popular de un pueblo. Son muchos quienes piensan, consideran, que es una mezcla de los diferentes elementos, territorio, hombres y personas, normas. Hay quienes ven en el Estado también un sistema de normas jurídicas, quienes se lo explican a el Estado con una personalidad jurídica de la nación, entre otros criterios. Para el tratadista Hans Kelsen, el Estado es un sistema de normas jurídicas, o sea, el orden jurídico positivo. Para el tratadista Mauricio Jaurio, entiende el Estado de una modo dual, como la personificación jurídica de una nación desde el punto de vista de carácter subjetivo, como cierto régimen ordenado y equilibrado que se impone a una nación y a las personas desde un punto de vista lógicamente objetivo. Finalmente, para Marx y Engels, el Estado es el producto y la manifestación de las contradicciones irreconciliables que se dan entre las clases sociales. Según estos autores, el Estado existirá mientras existan las clases sociales. El Estado, afirma, Marx y Engels es el órgano de dominación de una clase social sobre la otra. Es la creación del orden que legaliza y afianza esa dominación. Bueno, pues bien, con todos estos criterios que hemos visto, que es muy complejo de poder definir al Estado, existen dos criterios que se unificaron para dar una definición concreta y exacta del Estado, porque era muy subjetiva en su interpretación. Y existe prácticamente el primer criterio que vamos a analizar es de la Convención de Montevideo de 1934, en la cual los Estados se reunieron para acelerar una Convención Internacional sobre los Derechos y Deberes Fundamentales de los Estados. Y ahí, en esa Convención del año 1934, se aprobó el texto y la definición siguiente para identificar el Estado. Y acordaron lo siguiente. El Estado es una reunión permanente e independiente de hombres propietarios de un cierto territorio, lógicamente un territorio común, y asociado bajo una misma autoridad o un fin social. Repito, esta definición de Estado que estamos analizando como una definición concreta del Estado es de la Convención Internacional sobre Derechos y Deberes de los Estados, aprobado en Montevideo, Uruguay, en el año 1934, que indica que el Estado es una reunión permanente e independiente de hombres propietarios de un cierto territorio común y asociados bajo una misma autoridad con un fin social. La segunda definición que daremos del Estado, que también es una asociación técnica para poderlo explicar, es del tratadista mexicano Eduardo García Maynes. Y García Maynes define al Estado como la organización jurídica de la sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en un determinado territorio. Reitero, para el tratadista Eduardo García Maynes define al Estado como la organización jurídica de la sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en un determinado territorio. Viendo estas dos últimas definiciones, podemos identificar cuáles son los elementos que constituyen al Estado. Muy bien, jóvenes, los elementos que constituyen al Estado son 1. Población 2. Territorio 3. Organización política o autoridad Para otros autores también denominado poder Y 4. El fin social Reitero, es importante que ustedes aprendan estos cuatro elementos que integran el Estado. 1. Población 1. Población 1. Población 2. Territorio 3. Organización política o autoridad Para otros autores reitero también denominado el poder Y 4. El fin social Analicemos cada uno de estos elementos del Estado Miremos el número 1 La población Es una agrupación de individuos Que se constituyen en un determinado territorio Para realizar y ejecutar sus fines y objetivos El segundo elemento del Estado es el territorio Al territorio se le puede definir como la porción del globo terrestre En que cada Estado ejerce su poder Se indica que forman parte del territorio El suelo El subsuelo El espacio aéreo Los mares interiores Lagos Ríos Canales Y el mar territorial Analizemos lo que indica nuestra constitución política De este elemento del Estado El territorio El territorio Lo tenemos regulado En el artículo 140 Y 141 142 De la constitución Política de la República de Guatemala El artículo 140 De la constitución política de Guatemala Indica Estado de Guatemala Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano Organizado para garantizar a sus habitantes El goce de sus derechos, libertades Su sistema de gobierno republicano, democrático y representativo Artículo 141 La soberanía radica en el pueblo Quien delega para su ejercicio En los organismos legislativos, ejecutivos y judicial 142 Que es el más específico Soberanía del territorio El Estado Ejerce plena soberanía sobre A El territorio Nacional Integrado por su suelo Subsuelo Aguas interiores Mar territorial En la extensión que fija la ley Y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos B La zona contigua del mar adyacente al mar territorial Para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional C Los recursos naturales y vivos del lecho subsuelo marinos Y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial Que constituyen la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley Conforme a la práctica internacional Esto es lo que indica la constitución política De la república de Guatemala Sobre lo que es el territorio Como elemento básico del Estado de Guatemala En forma concreta reitero El artículo 142 De la constitución Política El tercer elemento del Estado Es la organización política o autoridad Para algunos autores reitero también denominado poder En todo grupo social jóvenes Familia Asociaciones Sindicatos Instituciones Entre otras Se establece la distinción entre dos grupos de individuos Los gobernantes Y los gobernados Lo anterior implica Dotar al Estado de un sistema de normas o reglas de conducta Que los miembros de la comunidad deben de observar En un régimen de gobierno capaz De hacer cumplir Ese sistema de normas En un orden jurídico Y político Nuevamente Nos referimos A la Organización política o autoridad Y donde podemos encontrar el fundamento jurídico Dentro de la constitución política de Guatemala Analicemos nuevamente El artículo 140 De la constitución El Estado de Guatemala Es un Estado libre Independiente Y soberano Organizado para garantizar a sus habitantes El goce de sus derechos Y sus libertades Su sistema de gobierno Es republicano Democrático Y representativo Artículo 141 La soberanía radica en el pueblo Quien delega para su ejercicio En los organismos Legislativo Ejecutivo Ejecutivo Y judicial La subordinación entre los miembros De estos órganos Es prohibida Aquí hay que hacer una reflexión Se dice que la soberanía radica en el pueblo No es el soberano presidente de la república No es el soberano congreso de la república No es el soberano organismo judicial El soberano es el pueblo joven No las autoridades Las autoridades son simples funcionarios públicos Que están obligados A garantizar el respeto y cumplimiento de la constitución política Y de todo el ordenamiento jurídico guatemalteco No son autoridades absolutas Más bien son autoridades nombradas para que administren estos órganos Por un periodo democrático que se cambia conforme nuestro sistema jurídico Cada cuatro años No son reyes No son monarcas No son poderes absolutos Son simplemente funcionarios públicos Bien Después de esta observación Parcemos al cuarto elemento del estado El fin social El fin social jóvenes Dentro de los elementos del estado Constituye el elemento El elemento ideológico y filosófico del estado Constituye su esencia en sus fines y objetivos Sin embargo debe tomarse en cuenta Lógicamente que cada estado tiene una orientación ideológica Y su solo existencia de ese estado Presupone la realización de sus actividades y sus fines Y ahí estable afirmar que el estado Es la finalidad Para realizar el derecho El derecho está establecido Conforme los fines Por los cuales Ha sido creado el estado Bueno Si indicamos que el fin social Es el elemento psicológico Ideológico del estado Para cumplir sus objetivos Y fines Y que ese es un elemento El camino Que orienta en la creación del derecho Y las normas jurídicas Que van a regular En ese territorio En ese estado En una época En un lugar determinado A la población ¿Cuál es el fin Social Por el cual El estado de Guatemala Se organiza Como Elemento político Y qué es lo que le va a proyectar A sus ciudadanos Dentro de su territorio La constitución política De Guatemala Jóvenes En su artículo Primero Establece ese fin social Analicemos Cuál es el fin social Del estado de Guatemala Su fin Ideológico Y filosófico Dice El estado de Guatemala Se organiza Para proteger A la persona Y a la familia Su fin supremo Es la realización Del bien común O sea El fin supremo Del estado Por el cual Se constituye Guatemala Como república Es garantizar A sus habitantes El bien común Esto es El bienestar social De sus ciudadanos Para satisfacer Necesidades materiales Y espirituales Esas necesidades Espirituales Inmateriales Se organizan Pológicamente Para que protejan A la familia Y a la persona Es el deber del estado Garantizar A los habitantes De la república De Guatemala Jóvenes La vida La libertad La justicia La seguridad La paz Y el desarrollo Integral Del ser humano Sobre todo El derecho A la vida Se garantiza Para proteger Al ser humano Desde su concepción Así como La integridad Misma De la persona En todas Sus libertades Y aquí Vuelvo a insistir Será que Las personas Que administran El estado De Guatemala Cumple con El primer artículo De la constitución Que es un mandato Constitucional De satisfacer La necesidad De materiales Espirituales De sus habitantes A través del bien común De garantizar La vida De la libertad La justicia La paz Y la seguridad De dar Satisfactores Como trabajo Educación Salud Desarrollo integral De la persona Una equitativa Destinución De la riqueza Esto es lo que Tenemos que pensar Cada vez que votamos Cada cuatro años Como ciudadanos De escoger Correctamente A las personas Que van a administrar El estado Para que estos No encuentren Dentro del mismo Un botín Político Para satisfacer Sus necesidades Personales Y aviesas La obligación De los funcionarios Públicos Que administran El estado Es cumplir Con la constitución Política Y sobre todo Con el primer artículo De la constitución El primer mandato De garantizar A sus ciudadanos El bien común Bien Después de haber analizado Estos cuatro elementos Del estado Analicemos El concepto De soberanía Junto al concepto Del estado Jóvenes Es imprescindible Examinar La soberanía La soberanía Porque en la soberanía Se halla Implícita El estado Su origen Se remonta O sea El origen De la soberanía Se remonta En la postrimería Del feudalismo Quiere decir A finales Del modo De producción Feudalista Y aparece Con Juan Bodino En el año De 1577 Con un pensamiento De un poder De mandato Absoluto Del estado Y perpetuo Y Delegado Al monarca Conforme Este poder Absoluto Y perpetuo Que se le Delegó Al monarca Fue avanzando Este poder Concepto De soberanía Se fue adaptando A un pensamiento De las ciencias Políticas Y este pensamiento De las ciencias Políticas Lo fueron ampliando Hasta lo que se conoce Como soberanía Muy bien ¿Cómo podemos Definir a la soberanía? Jóvenes La soberanía Es la potestad Suprema Que tiene El estado Para realizar Sus fines Y por ende Para realizar Y regir A la comunidad Repito La soberanía Es la potestad Suprema Que tiene El estado Para realizar Sus fines Y por ende Para regir A la comunidad La soberanía Contiene Dos elementos ¿Cuáles son Los elementos Que constituyen La soberanía? Uno La supremacía Y dos La independencia Recuerden Que la soberanía Contiene dos elementos Reitero La supremacía Número uno Y número dos La independencia Hablemos Hablemos Del primer elemento La supremacía Consiste en la voluntad Del estado Esta no Admite Contrarresto En el orden Interno Dado que está Respaldada Por un poder Supremo Irresistible No condicionado Y para ello Y para ello Tiene que ser Este poder supremo El poder Político Que es más fuerte Dentro de su territorio Porque lo contrario La supremacía Un poder soberano No podría ejercer Al estado Como poder Es decir Que la supremacía Constituye El poder supremo Del estado Para cumplir Sus fines Y objetivos El segundo elemento Es la independencia Este elemento De la soberanía Del estado Se manifiesta Con respecto Al exterior De cada estado Y permite Actuar al estado Y conducir Dilemente En el campo Del derecho Internacional En igualdad De condiciones Con los demás Estados Son manifestaciones De independencia De cada estado Determinar su Organización Constitucional Forma de gobierno Elegir a sus Autoridades Sin sufrir Presiones Ni intervenciones Exteriores Que limite O condicione La libre Determinación Recordemos Que los dos elementos De la soberanía Son Supremacía E independencia A continuación Analicemos Cuáles son las Características De la soberanía La soberanía Contiene Cuatro Cinco Características Estas son La soberanía Es única Dos Es Es inalienable Es inalienable Tres Es indivisible Cuatro Es imprescriptible Y cinco Es indelegable Y cinco Reitero Las características De la soberanía Son Cinco Elementos Uno Es única Dos Es inalienable Tres Es indivisible Es indivisible Cuatro Es imprescriptible Y cinco Es indelegable Analicemos La primer Característica De la soberanía Uno Única La soberanía Se ejerce Sobre un Determinado Territorio Solo se puede Ejercitar Una soberanía En un Territorio Todas las personas Que se encuentran En ese territorio Están sometidas A ese poder Soberano Que es La soberanía La segunda Característica De la soberanía Es que es Inalienable La soberanía No puede Seerse A favor De nadie No es Objeto De Negociación La tercera Característica De la soberanía Es Indivisible La soberanía Constituye Un todo Armónico Que no es Susceptible De división Ni sus Elementos Ni sus Poderes Pueden ser Detentados Por un Organismo O por Persona Individualmente Considerada La soberanía No puede Aumentarse Ni Disminuirse Con La cuarta Característica De la soberanía Es que es Imprescriptible Sus derechos No se extinguen Por el Transcurso Del tiempo Cuando por Ejemplo Un país Se ve Ocupado Por las Fuerzas Militares De otro Estado Sus derechos Soberanos No se extinguen Lo que ocurre En esta situación Jóvenes Es que el ejercicio De sus derechos Soberanos Se limita Transitoriamente Pero vuelve A cobrar Vigencia Cuando Cesa Y termina La ocupación Por parte De El otro Estado Y la quinta Característica Jóvenes De la soberanía Es que es Indelegable La soberanía Recibe En el pueblo En la nación Entera Y no en persona O organismo Individualmente Considerado Sin embargo Para el exclusivo Fin De ejercer Los derechos Soberanos El pueblo Puede A través Del sufragio Elegir A sus Autoridades Que los represente Por un periodo Determinado Para ser efectiva Y ejecutar El ejercicio De esa soberanía Tal es el caso De los regímenes Representativos Y democráticos Como el de Guatemala En donde El pueblo 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 Estas autoridades Ejercitan la soberanía Y es un derecho De todo El pueblo Entonces Recuérdense Que la soberanía Radica En el pueblo El poder supremo Lo tiene El pueblo Las personas Que lo representan Las autoridades Son simples Administradores Del estado Por un tiempo Que la constitución Establece Para que puedan Ejercer Los fines Y objetivos Del estado El sistema Guatemala Es republicano Democrático Y representativo Y sus poderes Están delegados En tres organismos Del estado Ejecutivo Legislativo Y judicial Bien Analicemos Que se entiende Por poder El poder El poder Generalmente Se reconoce Como una potestad Jóvenes Imperio O mando De determinada Atribución Ejercida 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 Por una Autoridad Que por lo general Recibe Nombre De gobierno Dentro de un sistema Democrático Está constituido Cada uno De los poderes Públicos Creados por el estado En Guatemala Está delegado En tres organismos Ejecutivo Legislativo Y judicial O sea Recuérdense Que el poder Es una potestad Imperio O mando De determinada Atribución Ejercida Por una Autoridad Que por lo general Recibe Nombre De gobierno Hablemos O identifiquemos Que se entiende Por gobierno El concepto De gobierno Jóvenes Generalmente Es conocido Como la dirección O administración Del estado Repito El gobierno Es la dirección O administración Del estado En lo político Acerca del gobierno Es considerado Como el estado En acción O encarnación Personal Del estado El gobierno Por tanto Es el elemento Primordial Del estado Montestiu Indica En la separación De poderes Públicos Que prácticamente Este gobierno Esta administración Del estado Debe estar Estribuido En los tres Poderes del estado Legislativo Ejecutivo Y judicial En síntesis En síntesis Jóvenes El gobierno Referido Como se ha hecho En las sociedades Políticas Actuales Representa El medio Por el cual Estado Subsiste Y cumple Y cumple Con sus fines Recuérdense Jóvenes Que el gobierno Es conocido Como la dirección O administración Del estado Bien Ya hemos hablado Del estado Sus definiciones Los elementos Que constituyen El estado Las características Y cada uno De estos elementos Plenamente Identificados Habemos hablado De la soberanía De los elementos Que integran A la soberanía Y las características De la soberanía Hemos explicado Lo que es el poder Lo que es el gobierno A continuación Entremos A identificar En primer paso Que es El derecho Muy bien Como consecuencia De la coexistencia De las personas En diferentes formas De organización Social Surgen Determinadas formas De regular La conducta De las personas A través de normas De las varias De estas normas Lógicamente son De variada naturaleza Así encontramos Jóvenes Que en lo largo De la historia Y de la vida social Del hombre Este ha regulado Su conducta A través del tiempo Por normas De carácter Conceptuinario Al decir Normas de carácter Conceptuinario Estamos hablando De las normas Que nacen De la práctica De la costumbre También Ha sido regulada La conducta Del hombre A través De normas Morales De normas Religiosas De cortesía Y lógicamente Para concluir De normas Jurídicas En cuanto A esta importancia Del derecho Esto se da Porque el derecho Regula La conducta Humana Que se desenvuelve En el seno De la sociedad Que fundamenta La estructuración Del estado En síntesis Como primer paso Para entender Que es el derecho Podemos Definir al derecho Como Un sistema Coactivo De normas Generadoras De autorizaciones Y deberes Que tienen Por objeto Ordenar De cierto modo La conducta De los hombres Dentro de las Relaciones Sociales Que establecen Tendientes A la satisfacción De sus necesidades En una Organización Estatal Determinada Con el fin De mantener Dicha Organización Y lograr La realización De los intereses A ella Inherente Esta definición De derecho Que les acabo De indicar Es del tratadista Guatemalteco Mario Alvarado Polanco Estructurémoslo En sus pasos Esta definición Se dice Que el derecho Es un sistema Coactivo De normas A decir Que es un sistema Que quiere decir Que está plenamente Estructurado Jeractizado Y complementado Para regular La conducta Del ser humano En sociedad Su carácter Coactivo Es que es impuesto Por la fuerza Por el Estado Aún en contra De nuestra voluntad Y cuando Se niega Acatar Esa norma El Estado Tiene mecanismos Reprecios Para obligar A que la ley La norma jurídica Se cumpla A través De una fuerza Que pueda ser Física Corporal O lógicamente De carácter En algunas cosas También material Eso Existe El carácter Coactivo En que es impuesta Por la fuerza Ahí En su primer elemento Es un sistema Coactivo De normas Lógicamente Lógicamente Las normas Jurídicas Para regular La conducta Del hombre En sociedad Van A generar Derechos Y obligaciones Es decir Autorizaciones Y deberes De ahí viene La segunda expresión Normas Generadoras De autorizaciones Y deberes Que tienen Por objeto Ordenar De cierto modo La conducta De los hombres Dentro De sus relaciones Sociales Quiere decir Repito Que las normas Jurídicas Van a regular La conducta Del hombre En sociedad Pero que van a Otorgar las normas Jurídicas Para esa regulación Derechos Y obligaciones Es decir Autorizaciones Y deberes Para las personas Dentro de sus Relaciones Sociales Esto Lógicamente Estas normas De conducta Van a tener Como objetivo La satisfacción De las necesidades Del ser humano Materiales Y espirituales Y quien las Obligas Impone El estado Es decir La organización Estatal Determinada Con el fin De mantener Ese estado A través De su poder Supremo Que es La soberanía Y el ejercicio Del gobierno Y cual es El fin Del derecho Junto con el estado La realización De los intereses Del estado Y de la sociedad A ella Inherentes Entonces Ya que hemos Analizado Y estructurado Esta definición Volvamos Se dice Que el estado La definición De derecho Perdón Jóvenes El derecho Es un sistema Coactivo De normas Generadoras De autorizaciones Y deberes Que tienen Por objeto Ordenar De cierto modo La conducta De los hombres Dentro De las relaciones Sociales Que establecen Tendientes A la satisfacción De sus necesidades En una Organización Estatal Determinada Con el fin De mantener Dicha Organización Y lograr Lógicamente La realización De los intereses A ella Inherentes Repito Esta definición Es del De derecho Y del Tratadista Guatemalteco Mario Alvarado Polanco Muy bien Con este tema Hemos Concluido El punto Uno De hombre Sociedad Estado Y derecho Esto lo tenemos Contemplado Jóvenes Siempre En el libro De elementos Fundamentales De la ciencia De derecho Número Uno En donde Están Repito Los temas Elaborados Conforme El programa De estudios Para el presente Semestre Solo este libro Vamos a utilizar Durante este semestre Para que sea La guía práctica Didáctica Del curso Está conforme Al programa De estudios Y usted En cada módulo Al finalizar De cada unidad Va a encontrar Laboratorios Que usted Deberá Resolver Y sobre eso Retroalimentar Y estudiar Para sus Exámenes Jóvenes Porque Estas Impustancias Les servirá Para una guía Para su preparación De sus evaluaciones Correspondientes Y adicionalmente Jóvenes Tienen que adquirir Su constitución Política Y como ustedes Están viendo Ya estamos Analizando ciertos Artículos De los temas Que vamos Estructurando Conforme Vayamos avanzando Con los mundos Respectivos De este Tema Vamos a Acompañar Para esta jornada También Material de apoyo Vamos a También acompañarles Una diapositiva De temas De hombres O sea Estado de Derecho Y al final Ustedes encontrarán Un laboratorio Para que lo resuelvan Este laboratorio No tiene Ponderación Es decir Que no Me lo tienen Que remitir Ustedes A A la Plataforma Virtual Únicamente Descargarlo Y resolverlo Y lo ordenando Y resolviéndolo Ustedes Para que les sea De guía De estudio En preparación De sus exámenes Y como proceso De apoyo De la cátedra Para ustedes En una retroalimentación De los temas Con eso Concluimos Repito Esta jornada Y espero Que lo que hemos Desarrollado En la misma Cumpla sus fines Objetivos Con una Observación Joven He utilizado Este mecanismo De clase Virtual De a través De un video Para que ustedes Tengan amplio Conocimiento De poder Solventar Los temas Que estamos Desarrollando La plataforma Google Meet He estado Fallando Pero si ustedes Hubieran Un problema Serio Que no permite El acceso De los estudiantes Un mínimo Un foro De menos De 100 Y he visto Que la señal Se interrumpe Se cae El sistema Y no permite El ingreso De determinados Estudiantes Para evitar Y evitar Todos esos Pormenores He tomado La determinación De utilizar Esta plataforma De Google Claro Que es más Práctica Y efectiva Y sencilla De poderla Utilizar Para todos Ustedes Entiendo Que muchos Jóvenes No están Familiarizados Con las Plataformas Virtuales Y les cuesta El acceso De integrar A la misma Y otra Situación Adicional No todos Tenemos Internet Residencial Fijo O un Internet Fijo Básico Para recibir Las clases En una Plataforma Más Pesada Como Google Yo estoy Buscando Los medios Y una Plataforma Que sea Más Económica Para Ustedes Y aquellos Compañeros Que reciben Sus clases Por celular O por saldo Tengan la opción Lógicamente De poder ver Las clases Y lógicamente Quedan grabar Cuantas veces Usted las quiera Utilizar Por eso Tenemos La alternativa Que cree La alternativa Del whatsapp Del curso Introducción Al derecho Para que ustedes Ahí también Hagan sus Preguntas Sus dudas E interactuemos De los temas Que ustedes Consideren Que no han estado Claros Y yo prácticamente Con mucho gusto Se los puedo hacer Llevar A través De esa interacción Recuerden Que somos Más de 170 estudiantes Por sección Entonces Estar En una Plataforma Actual Directa De estar Preguntando Y cartas Interrumpiendo Resulta Muy incómodo Y se pierde La secuencia Del tema A desarrollar Pedagógicamente No es Correcto Y oportuno Y adicionalmente Jóvenes Estamos en una Situación Que tenemos Que facilitar Económicamente El apoyo Virtual Hacia ustedes Y la forma Más sencilla En la que Podamos Comunicarnos A través De las clases Virtuales Y que usted Pueda comprender Los temas De una forma Sencilla Clara Y precisa Lo que a mí Me interesa Es que usted Comprenda Y se forme Profesionalmente No me interesa Que usted Tenga Tener una cantidad De imágenes En una Plataforma Directa Lógicamente Muchos No me van a entender Y está La interrupción Constantemente De estar Ingresando A la red Entonces Es la forma Que estoy tratando La manera De hacerla Analizando De un punto De vista De perfil Psicológico Y pedagógico Cualquier circunstancia Háganmela ver Por favor Jóvenes Te deseo Éxitos En esta jornada Y hasta la próxima Clase Virtual Rinoche